Vea lo que acontece en nuestra ciudad, nueve años de abandono, nueve años de un que me importismo. Esto hay que cambiar, por eso regresa Manuel Vera a la alcaldía de Ventana, para transformar lo que ya lo hizo una vez. Estas calles, ¿qué diferencia esta calle con la de acá? Mire, esta calle que fue construida en el año 2002, 2003, y esta calle tiene ya más de 25 años construida, y ni siquiera le han podido dar un mantenimiento nueve años. Es decir, que no hemos tenido alcaldes, los alcaldes aquí no conocen esta parte de la ciudad. Por eso mi propuesta de trabajo es regresar a la alcaldía para regresar con la transformación de Ventana. Es decir, vamos a hacer regeneración urbana donde haya la necesidad, como aquí. Mire, no hay aceras, no hay bordillos. Si no estuviera el ducto cajón, no tuviera tampoco este lado de aquí, ni aceras ni bordillos. Es decir, que aquí totalmente una postergación, una marginación hacia todos estos sectores de Ventana.